Inspector Geek Vaya que es difícil hablar de esta serie, creo que tengo que aclarar muchas cosas antes de siquiera dar una opinión de Teen Titans Go, así que empecemos. En primer lugar me encanta la serie original de los jóvenes titanes, es una de las mejores series de superhéroes jóvenes que he llegado a ver y sin duda una de mis favoritas. Fue original, divertida y seria al mismo tiempo, su éxito hizo que llegara a tener 5 temporadas, algo que no cualquier serie de superhéroes puede darse el lujo. Los personajes se hicieron icónicos y sumamente entrañables, de eso no hay duda, siendo mis favoritos Starfire y Raven. En segundo lugar, pocos saben que debido al éxito de esta serie, se hizo un cómic llamado precisamente Teen Titans Go. A diferencia de la serie, el cómic se enfocaba más en el aspecto humorístico de la caricatura, por lo que era bastante divertido. Partiendo de esta premisa, es donde tenemos a esta serie estrenada en el 2013, del mismo nombre Teen Titans Go, un spin-off de la serie original. Con esto en mente, quiero que quede muy claro. Los spin-off no están enfocados a superar el material original ni nada parecido, sino a simplemente explorar ideas al tope que nunca se pudieron con la serie original, en este caso, fanservice y humor ridículo. La pregunta es, ¿yo recomendaría ver Teen Titans Go? La verdad, no. Hay muchas razones por las que la gente odia a esta serie, y todas son válidas. Algunas personas están enojadas porque suplieron a Justicia Joven con esta serie, y no lo pueden superar. Otras personas no le ven lo relevante, ya que no tiene nada nuevo en realidad que resalte en contraparte de otras series. Otros ven que el humor no está bueno, y en parte es cierto, a veces el humor es terrible. A muchos les desespera el estilo gráfico simplista de la serie. En fin, hay demasiadas razones para que no te guste esta serie, así que es muy justificable si no le ves valor alguno en tu vida. Así que espera alguna otra serie que cumpla mejor con tus expectativas. Nos vemos para la próxima. Pero como esto es Inspector Geek, y hablo de lo que me gusta, no de lo que está bueno y malo, hora de decirles mi opinión sincera. Y la verdad, Teen Titans Go me fascina. Como fanático de la serie original, estoy más que complacido con ver a qué grado de locura pueden llevar a los jóvenes titanes. En primer lugar, el humor me fascina. Como ya lo dije antes, a veces en verdad hacen cosas sin chiste y muy aburridas. Pero cuando le atinan, me hacen reír muchísimo. El reparto de voz original de los jóvenes titanes es uno de mis favoritos, tanto en inglés como en español. Pero en inglés conservaron todas las voces originales en esta serie. Y como soy un gran fanático de la actuación de voz, la verdad disfruto plenamente escuchar a los actores de voz de esta caricatura. Siento que se divierten como locos cada que graban un episodio con todas las locuras que pasan. Además, hay episodios sumamente creativos que el simple concepto me encanta. Como el chico bestia siendo despedido y suplantado por los gemelos fantásticos. Starfire diciendo mentiras a todo el mundo. Robin con superpoderes. Raven enamorada del chico bestia. Robin cuidando la baticueva. Starfire y Raven en una noche de chicas. Y muchas cosas más que sin duda son puro y pleno fanservice. Me encanta como la serie va a lugares increíblemente extraños como un episodio en donde los jóvenes titanes se empiezan a matar entre ellos. Y digo, matar de a de veras. Ya que en este capítulo todos mueren y se convierten en fantasmas. O episodios tan fuera de lugar como Raven creando una personalidad heroica alterna donde le gusta lucir sus piernas. El simple hecho de ver a Cyborg enamorado de una villana me encanta. Y es que la personalidad que le pusieron a cada personaje me fascinó. Robin siendo un patético líder que vive en su propio mundo. Cyborg siendo imperactivo. Sin poder estar quieto un solo segundo. Raven siendo esta niña oscura que en realidad sin darse cuenta es increíblemente tierna. Starfire siendo una completa ignorante de las costumbres humanas pero siempre super feliz. Eso no cambió mucho al original. Y el chico bestia siendo un holgazán perezoso e irresponsable. Como dije anteriormente, me encanta notar a las personas que hacen esta caricatura divirtiéndose. En especial a los actores de voz que se están dando el tiempo de sus vidas. Pudiera escuchar a Starfire y a Raven hablar todo el día de estupideces y no me cansaría. Un detalle que sí a veces cansa mucho es lo forzadas que son algunas canciones. Pero una que otra está decente. Además sé que es un detalle que no muchos aprecian. Pero la animación facial de esta serie me fascina. Las expresiones están muy bien hechas. Y hacen que mantenga una sonrisa la mayor parte del tiempo. Teen Titans Go! es una serie que no es para amargados. Es una serie sin vergüenza que no se preocupa por agradar a nadie y simplemente hace lo que quiere. Y me encanta eso. ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Hace un! ¡Puede! ¡Escucho! 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 En pocas palabras, esta serie es sincera. No está hecha para tomarse en serio. Es para verse sin expectativas. Y es solo para pasar un buen rato si de verdad eres fanático de la serie original. Y como yo cumplo esos requisitos, en verdad he podido disfrutarla al máximo. No la recomiendo a nadie. Porque puede que la ames o la odies. Pero al diablo, a mí me encanta. ¡Escucho! ¡Silky! ¡Escucho! Necesito tu opinión. Esta es una fotografía de la bikini que he comprado. ¡Escucho! 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 Eso es muy poco objetivo, inspector. ¿Quién maldita seas les dijo que yo soy objetivo? Casi tres años de esto y nadie entiende lo que es inspector Geek. Lo que debería de hacer es un top 10 de los momentos que más me gustaron de esta serie. Pero la serie apesta... ¡Oh cielos! ¡Escucho! 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 ¡Escucho!